Muy buenos días, amable auditorio de la opinión de Poza Rica. Nos encontramos desde el municipio de Papantla, Pueblo Mágico, en donde el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, dará algunas declaraciones en torno a algunos temas de interés relevantes en la entidad. Vamos a escuchar las declaraciones del gobernador. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Este día estamos acompañando al alcalde Erick Domínguez aquí en Papantla. Venimos a Papantla a inaugurar una obra muy importante con un compromiso adquirido para la zona indígena de Donacapan, particularmente alrededor del parque Tajín. Queremos los detalles de esto y también de otro evento que va a tener aquí el alcalde, pues sea de propia voz de él mismo. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias, presidentita. Efectivamente, hoy vamos en camino a inaugurar la carretera que por tantos años habíamos esperado. Una gestión ahí de lo que nos trata Gerardo para ayudar a todas las comunidades aledañas, a la comunidad de Flandidalgo, desde Quindardo Muñoz hasta Flandidalgo, una carretera de más de 15 kilómetros con más de 55 millones de cosas de inversión. La verdad que estamos muy contentos agradecidos por el gobierno del estado a través de CIOP que nos traigan esta oportunidad de esta carretera. Y efectivamente estamos invitando, señor gobernador, porque, como ustedes saben, en el 11 iniciamos nuestra feria de Corpus Christi, la ya esperada feria de Corpus Christi, que si se hacía, no se hacía. Por supuesto que se va a hacer con el magistrado Sofesiva Chana, desde el 11 hasta el 19 de junio. Están totalmente invitados. Yo creo que en un par de días ya haremos la rueda de prensa formal para anunciar la cartelera de cómo va a estar. Pero reiterar que va a ser una feria muy tradicional, muy totonaca, muy con el folclor que tenemos en esta región. Entonces están todos cordialmente invitados. Nuestro señor gobernador también hará todo lo posible por acompañarnos. Así es que en eso estamos. Y la verdad agradecido por la visita hoy, nuestro señor gobernador, siempre atento en todo el distrito de la zona del Totonacapa. Del 11 al 18. Del 11 al 18, con el elenco vamos a estar aquí en Papantla, con el festival Chana, jueves y domingo. Y todos los demás días con el elenco también artístico, cultural 100%. Gobernador, ha habido importantes avances en materia de seguridad. Vemos carreteras más seguras, sobrevuelos de helicópteros, mayor presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Recordemos que si actuamos las tres órdenes de gobierno de manera conjunta, logramos esto. Y el día de hoy, en la Coordinación Estatal para la Producción de la Paz, se dio a conocer que lo que corresponde en esta zona norte, de aquí hasta Pángulo, el homicidio doloso disminuyó en un 25% en lo que va de este año comparado con los años anteriores. Y esto es también producto de que en varios de estos municipios, los principales de estas ciudades del norte de Veracruz, existen ya alcaldes y alcaldesas que están con toda la disposición de colaborar, que están actualizando sus cuerpos policiales municipales, que están certificándolos, que están promoviendo, que además de los registros correspondientes, también se capaciten con nosotros. Y de esta manera, pues vamos empujando entre todos. Esto desde luego no quiere decir que no sucedan los hechos delictivos, en bases que vienen a la baja, y tenemos ya un ambiente mucho mejor. También en esto influye mucho que los municipios empiezan a involucrar actividades culturales dentro de los jóvenes. Trabajan con los jóvenes, los incorporan a diferentes actividades artísticas y culturales, y esto nos va alejando de la tentación de algunas circunstancias que podrían conllevar delitos menores, pero luego es una situación en la que podrían iniciar una actividad productiva. Y lo mejor es atenderlos, complementar lo que hace el gobierno federal a través de las becas universales en educación media superior, o sea, en bachillerato, y eso nos ayuda mucho, que constantemente exista una actividad cultural en los municipios. Yo felicito al alcalde porque aquí ha mantenido cada fin de semana una actividad cultural, y esto reintegra a la familia, a la convivencia, en la que nos vimos limitadas durante la pandemia, y es parte de lo que nos estamos buscando, que existan pretextos para la convivencia familiar, el entendimiento, en áreas libres, creativas, artísticas y culturales. Lo ha hecho bastante bien, nos da gusto, y vamos a seguir trabajando de manera coordinada apoyando estos eventos. Gobernador, en relación a esa reducción de... Sí, esto, qué bueno que lo apuntas. Recordemos que también estas actividades tienen que conllevar la parte de reactivación económica local. Es muy importante porque si la gente visita, si la gente ve que hay algún evento cultural, se acercan, consumen localmente, y damos pauta a la reactivación económica local. En esto también ha habido bastantes aciertos. Felicito al alcalde, que ha sabido combinar esta parte de la actividad cultural, artística con la reactivación económica. Hace unos días me enviaba videos de que empezamos a recibir aquí en Papantla, en fechas que no son vacaciones, temporadas altas, ya vienen algunas personas extranjeras. me mandó el video de algunos visitantes extranjeros que se dieron el fin de semana. Este que pasó y el anterior. Rusia, Polonia. ¿En qué lugares estuvieron? Rusia, Polonia, Estados Unidos. Estuvieron por aquí personas de Cuba. Entonces, mucha, mucha gente. Se está reactivando la economía, pero se está reactivando también el ánimo de la gente de venir al viernes de danzón, que también le he enviado videos al señor gobernador. Un viernes se va a abrir a bailar danzón con nosotros. Entonces, es que era un ambiente bonito. Tenemos que reconstruir el tejido social que está roto. Tenemos que reconstruirlo hoy. Hoy es un día especial para las mujeres también. Y ese es un punto especial por lo cual también estamos reactivando la economía, pero el ánimo de la gente, la confianza, la tranquilidad de que vengan a nuestros centros históricos. Muchas gracias. Muchas gracias. La precisión de la disminución del índice de impunidad. Nada más para saludar a los municipios de la Comunidad. Gracias. Bueno, de esta manera es como da declaraciones el gobernador de los Estados Unidos, Quintláhuac García Jiménez, acompañado del alcalde Erick Domínguez Vázquez, luego de la reunión de la Mesa de Coordinación por la Paz, aquí celebrada en el municipio de Papantla. Con esta imagen nos vamos a despedir, agradeciendo como siempre su preferencia e invitándolos a estar al pendiente de lo que acontece en el municipio de Papantla, en la región, a través del mejor diario de la zona norte del estado de Veracruz. Me refiero como siempre al periódico La Opinión de Poza Rica. Mi nombre es Miguel Ángel Guerrero y como siempre ha sido un placer mantenerlo informado.